Creí que este tema ya lo habíamos superado, yo dije ya se divorciaron Y como es que no deben de atacar a una señora porque se divorció de su marido Pero no, parece ser que allá en Corea la gente no entiende que les encanta picarle la cola a la gente Así que si tú te quieres enterar de este chisme quédate conmigo en este video Y de que a mi pobre Sonja y Kyo me la andan embarrando de mierda por todos lados Amigos de yo chingus como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan yo sé que ya son muchos videos de este tema pero es que si hay algo que me emperran Es que los internautas coreanos estén atacando y es que si ustedes ya vieron el video anterior a este En ese video hablamos de porque el público coreano no debería de estar atacando tan fuertemente a Sonja Kyo Y no deberían de estarla descalificando de la manera que lo están haciendo solo por el hecho de que es mujer y se divorció Pues parece ser que al público coreano, a los internautas coreanos les vale, les vale madres, no les intereses Y es que luego de que se anunciara que la pareja oficialmente ya estaba divorciada y que cada uno seguiría con sus vidas por separados Fue Sonja Kyo la primera en hacer una aparición en los medios de comunicación Todo se trató de una entrevista que Sonja Kyo dio a una revista de China En donde habló acerca de sus proyectos, donde estuvo hablando acerca de su trabajo Y en ningún momento mencionó su vida personal, mucho menos mencionó el divorcio con el actor Sonja Kyi Habló acerca de su trabajo como embajadora como la imagen oficial de una importante marca de joyas para Corea del Sur Ella echó el chisme, ella platicó acerca de sus proyectos, dijo que el destino le pone los proyectos en frente Y que a veces ese tipo de proyectos no se llega a realizar Y que es todo causa del destino de todos los proyectos de trabajo que le llegan a su vida Y que ella está abierta a todo tipo de posibilidades También cuando le hicieron unas preguntas de como es que fue elegida como la imagen de esta importante marca de joyas para Corea del Sur Ella respondió en la entrevista que en algún momento de su vida había visto las joyas preciosas que hace esta marca a través de los catálogos y revistas Y que muchas veces vio varias tiaras, o sea como varias coronitas Que a ella le gustaban pero que nunca había podido utilizar Dijo que le gustaría poder utilizar una de estas tiaras Y que tal vez en su próximo cumpleaños que ya está cerca Va a poder utilizar una de estas tiaras Todo se complicó y todo se empezó a salir de control Cuando varios medios de comunicación de Corea Agarraron partes de esta entrevista Agarraron solamente algunos fragmentos Y lo sacaron de contexto allá en Corea del Sur Obviamente el público coreano emperradísimo se le fue a tirarle mierda encima a Song Hye Kyo Tachándola de ser una interesada Tachándola de ser un arrogante De una mujer ambiciosa que solamente quiere que la trate como una princesa Y entonces los medios de comunicación y el público coreano Trajiversó toda la información de la entrevista original que le hicieron en China Y la acomodaron a la situación que acaba de vivir en Corea del Sur de su divorcio Llegando al punto de decir que Song Hye Kyo quería que Song Jong Ki la tratara como una princesa De que le comparara una tiara y de que la despertara con el canto de los pajaritos por la mañana Bueno, dijeron hasta en lo que se va a morir mi pobre Song Hye Kyo Eso no es todo porque además de que el público coreano y los medios de comunicación Sacaran de contexto la entrevista original de Song Hye Kyo Salió la traductora de la entrevista O sea, quien le hizo la entrevista A decir y a defender a Song Hye Kyo Porque ella dijo que en ningún momento esta entrevista Es como lo están dando los medios de comunicación en Corea Ni tampoco como le entendieron los internautas coreanos Y que ella estaba demasiado asustada y demasiado sorprendida Como es que el público coreano se podía expresar de esa manera Para empezar de una mujer, de una mujer coreana y de una persona Que ha llevado el nombre de Corea muy hasta arriba La traductora oficial de esta entrevista dijo que Song Hye Kyo En su momento cuando dio esta entrevista Solamente se centró a hablar de su trabajo Y jamás habló de su vida personal Ni nada de lo que publicaron en la entrevista Tiene que ver con su vida personal Ni ninguna de las situaciones que puso de ejemplo Y de las que habló en esta entrevista Habla de su vida personal Sino específicamente de su trabajo como actriz Y como imagen oficial de esta importante marca de joyas Eso es por un lado Porque resulta que también el público coreano A inicios de la semana se emperró con Song Hye Kyo Porque en una entrevista que le hicieron Le preguntaron ¿De cuáles eran sus próximos planes a futuro? ¿Qué planeaba hacer ahora que todo esto estaba sucediendo en su vida? Y Song Hye Kyo muy quitada de la pena Dijo que pues se iba a dar un tiempo para ella Que tenía por ahí algunas cosas de trabajo Pero que durante lo que resta de este año Se va a dar un tiempo para ella sola Se va a concentrar en el amor propio hacia su persona A tratar de reconstruir su confianza Y a superar todos los obstáculos que han llegado a su vida Sin hacer referencia a ningún tema en específico Ah no, pues el público coreano muy perras ellas Se enojaron La empezaron a tachar de ser básicamente una cualquiera Los internautas coreanos se enojaron Porque Song Hye Kyo dijo que este año Que lo que resta de este año se va a concentrar en ella Como que los internautas coreanos entendieron Que ya el próximo año La mujer se va a desatar Y ya va a andar buscando hombre Ya va a andar buscando marido La señora se va a tomar un tiempo para ella Nuestra comadre está herida Está, o sea, quieras o no Esto del divorcio y todo lo que le acaba de pasar Pues la afectó Entonces se va a sanar ella Y entonces sí Ya va a trabajar para sus fans Ya va a trabajar para el público Pero ahorita ella quiere Pues reconfortarse Abrazarse Apapacharse Ella misma Tirarse en la cama Y comerse una pizza Si ella quiere El público coreano no está contento con eso Porque empezaron a decir Que Song Hye Kyo Simplemente está esperando un tiempo Para empezar a buscar Otro novio Otro marido Otro coreano Otro asiático Que la pueda mantener E incluso Llegaron a decir Y se volvió a sacar el rumor De que Song Hye Kyo Tiene como que Un novio millonario Allá en China Que ya está grande Que ya está viejito Eso es lo que está pasando Con Song Hye Kyo Ahora yo les voy a dar Una pequeña opinión A mi me causa conflicto Porque como les dije En el video pasado Esto demuestra el machismo Que se vive en Corea del Sur Porque una mujer No se puede divorciar De su marido Si es que no es feliz Porque entonces El público Le empieza a atacar La sociedad Y entonces Le quita valor Le resta valor A través de sus comentarios Está diciéndole A esta mujer Que como se divorció Como ella quería ser feliz Ya no vale nada Ya no puede trabajar Ya no tiene derecho A ser feliz No tiene derecho A ser libre Y eso es a mi Lo que me causa conflicto Ese es el punto Al que yo quiero llegar No conocemos La otra parte de historia Solamente conocemos La historia Que ellos nos quisieron contar La historia Que el público coreano Está contando Y que se está inventando Y la historia Que los medios de comunicación Nos vendieron No sabemos realmente Lo que está pasando Los únicos que saben Lo que pasó Detrás de ese matrimonio Detrás de ese divorcio Son ellos dos Yo recuerdo Que hace un par de meses atrás Incluso varios años atrás Song Hye Kyo Era una de las artistas Más queridas Por el público coreano E incluso Antes de que hiciera Descendants of the Sun Song Hye Kyo Tenía todo el apoyo Del público coreano Porque los coreanos Decían que era Una de las mayores estrellas Que había dado Corea Y que estaba poniendo El nombre de Corea Tan alto Estaba súper orgulloso Song Hye Kyo Pero que chistoso Que ahora que se divorcio La mujer ya no vale La señora la atacan La quieren acribillar En redes sociales Porque de verdad Hasta medios de comunicación Internacionales Hablaron acerca De los ataques Que estaba recibiendo Song Hye Kyo Debido a esta serie De entrevistas Que había dado En las cuales Les recuerdo Que ella no mencionó Ni su matrimonio Ni la palabra divorcio Ni el nombre Song Hye Kyo El público coreano Ha sido el que Ha sacado conclusiones Acerca de todo esto ¿Y por qué les digo esto? Porque también hay comentarios De fans De Latinoamérica Expresándose mal De Song Hye Kyo A ustedes Comadres de Latinoamérica Que se están expresando Mal de Song Hye Kyo Ya hicieron Un análisis De su vida Como para Atreverse A dar una opinión En contra de Song Hye Kyo Amiga Date cuenta Aunque te expreses Mal de Song Hye Kyo Aunque la ataques Ella ya se casó Ella ya se disfrutó A Song Hye Kyo Y tú Escribiendo solamente Comentarios negativos En contra de una persona La que ni conoces Y una persona Que ni siquiera va a leer Tu comentario Porque no habla español Comadre A los internautas coreanas Lo mismo Miren Ustedes la están atacando La señora está trabajando Divinamente Está ganando dinero Ya se besuqueó Ya se manoció A Song Hye Kyo Y eso es lo que les duele A las internautas coreanas Que ella sí Ya se disfrutó A Song Hye Kyo 8 meses nada más Pero pon tú que una vez Nada más se lo haya disfrutado Pero mira Lo bailado Quién se lo quita A mi comadre De verdad Espero que ya Este sea el último video En el que hablamos Acerca de los ataques Que el público Le está haciendo A Song Hye Kyo De verdad Cuando leo todas estas notas Y veo lo que está diciendo El público coreano Se me ponen hasta calientes Las orejas Darles un par de cachetadas Para que se ubiquen Y dejen de atacar Nada más se divorciaron No mataron a nadie Así le haya puesto el cuerno Así no hayan hecho vida Así se haya portado mal Es su vida Y son ellos Y de verdad No conocemos la verdadera historia Y yo no digo que él sea el culpable Ni que ella sea la culpable Pero simplemente deberíamos de estar Ah ok se divorciaron Pues chido Que bien Alguno de los dos se portó mal El karma les va a traer su pago Pero la bendición a los dos Que cada uno siga con sus proyectos Ah no pero ahí están Sacrificando a la pobre de Son Heikyo Después nos enteraremos A ver que es lo que pasó realmente Y si Son Heikyo Tuvo algo de culpa O hizo algo malo Como les digo El karma y la vida Se va a encargar De hacérselo pagar Pero eso no nos da derecho A nadie De estarla atacando De estarle deseándole lo peor Porque al final de cuentas Fue un tema de pareja Y el tema de pareja No se debe relacionar Con su vida profesional Que es lo que a nosotros Como fans Nos interesa Porque no podemos sacrificar Su vida como artista Su vida como actriz Su vida como idol Por cuestiones de su vida privada No se si me estoy dando a entender No se si me voy a entender Pero pues bueno Pues bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Porque ya está lloviendo Al rato Si deja de llover Voy a grabar un video Para el canal de BTS De todos modos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Con Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden ir a mis redes sociales Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Amigos Me estaba olvidando decirles Pero Recuerden que si quieren lucir Una piel como de coreano Exótica Mis amigos De Fram Sokoto Tokyo Que son una tienda en línea Que distribuyen productos De K-Beauty De Skincare De Japón y de Corea A todo México Tienen un descuento Para ustedes Porque en cualquier compra Que ustedes hagan En su tienda en línea Que les voy a dejar el link En la caja de descripción Si utilizan el código Chisme Coreano Les van a hacer Un descuentazo Oigan Y si son de México En especial De la Ciudad de México Estén al pendientes Porque próximamente Va a haber una sorpresa En las redes sociales De Fram Sokoto Tokyo Y en las mías Vayan preparándose Comadres Porque Puede que les de la sorpresa Les de El pitazo Y nos vamos todas A Ciudad de México A disfrutar Pues De una party K-Poper muy loca Por allá ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.